Grupo Cero Televisión La muerte Miren la igualdad Tan chifre El mundo se mueve, no se mueve Mirá esa dice que se mueve al compás de los agujeros negros No, al compás de la colcha se mueve Muy bueno eso Que agujero negro El agujero El negro Si pones el ojo ahí no hay nada No hay nada y te puede infectar Bueno, chicas No se tomen la broma Que todo esto que hicimos es machismo Está estipulado así Reírse adelante de una mujer es machismo Pirotearla ¿Cómo? Pirotearla Pero eso es en contra de la poesía Es un delito La verdad es la poesía Además es lo que digo yo Mucha teta para un par de huevos ¡Se piro paso! ¡Se piro paso! ¡Jajaja! 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 Estamos haciendo el caso a Clemón Estamos haciendo tiempo para que venga a escuchar Estamos empezando Es que es un tema muy interesante Y muy apasionante Y el de este autor Dale, tú ya lo lees yo, te lo paso a la máquina Sí Y ya lees todo, te paso a la máquina lees Semblanza de Miguel Óscar Menaza ¿O qué? Semblanza de Miguel Óscar Menaza O autobiografía del poeta ¿Cómo autobiografía? Perdón, Dios ¡Jajaja! ¡Jajaja! Lo dice todo ¡Ay Dios mío! ¡Me perdí la interpretación! Ya si se repite no es interpretación, ¿no? Tu inconsciente recibo Porque tu inconsciente somos nosotras Es humana, es humana, claro Es inconsciente Bueno, hay que reconocer que La envidia Por este currículo Miguel Óscar Menaza es un creador Poeta, médico, psicoanalista, pintor Director de cine, actor, productor, guionista Letrista de canciones, cantor de tangos Y poeta del flamenco Y te estás en casa con una de las luces Eso lo he puesto al final Es importante decirlo en este momento Porque... Está muy pillado ¿Soy todo eso yo? Sí Pero no a la vez No a la vez, no Y en varios años Fue forzándolo No nació así Tiene 80 años Cumple este año A ver Multitud de veces se ha dicho de él Que brinda el perfil de un hombre del renacimiento Él Él ha preferido siempre llamarse Pluriempleado Un intenso trabajador Que incluye en su escritura A los dos grandes relatos negados Por el postmodernismo Teoría del valor Y teoría del inconsciente Sus producciones Le colocan a la vanguardia Del pensamiento contemporáneo Y asiente en que es un hombre del renacimiento Sí Pero en el sentido de que habla de todo con libertad Incluyendo la sexualidad Como se hacía antes de la represión victoriana Su máximo aporte a la escritura y al campo psicoanalítico Ha sido la conjunción poesía y psicoanálisis Línea ya iniciada por Sigmund Freud Pero formalizada por Menasa Como instrumento de conocimiento Y de transformación de la realidad psíquica y social Su producción abarca más de 60 libros publicados De poesía, psicoanálisis y relatos Revistas, miles de cuadros Y cientos de psicoanalistas en formación Es uno de los pocos poetas que ha creado escuela Donde se han producido Y siguen produciéndose poetas Nacimiento del poeta Eso es verdad, ¿eh? ¿No? Que tanto Lacan como Freud Ambicionaban la poesía y no pudieron, ¿no? Bueno, Lacan directamente decía ¿Quién sabe algo de la mujer? Pregúntaselo a la poeta Es igual si no puede dar respuesta Él quería decir eso Es igual y no dar respuesta al problema de la mujer Miguel Óscar Menasa En la vida tuvieron tres hijos El menor, Miguel Óscar Y sus dos hermanas mayores, Elsa y Norma Mira cómo pasa esa historia Si no te he contado Si no te he contado Si no te he contado Miguel Óscar Menasa Aprendió muy temprano La importancia del trabajo La importancia del trabajo Y también a sumar Comenzó a trabajar a los ocho años Cuando le cogió a su padre Unas cuchillas de afeitar Y salió a venderlas a la calle Con ánimo de ayudar a su madre A partir de entonces Nunca dejó de trabajar Miguel Óscar vivió su infancia En un momento histórico Donde en Argentina Los únicos privilegiados Por las políticas del gobierno de Perón Eran los niños Desde pequeño Fue muy querido por sus familiares Y por las vecinas de su barrio Que lo mimaban Y peinaban sus rizados cabellos Escuchaba los consejos De los hombres sabios del barrio Escuchaba tangos Que le cantaba su madre Y se fijaba especialmente En su abuelo Antonio Que con 105 años Golpeaba las paredes Y decía No me quiero morir Este deseo de vivir Hizo que su abuelo Prolongara su vida en 30 años Una vez que enfermo de anuria Fue curado por su esposa La abuela del poeta La amada María Cuando el médico le dijo Que le quedaban unas horas de vida María puso paños húmedos En su abdomen Consiguiendo que orinara Y que viviera 30 años más Y ese deseo de vida De su abuelo Y ese saber Y ese saber curativo de su abuela Fueron heredados por el poeta Un autor vitalista Amante de la especie humana Y de los grandes pensamientos Capaces de hacernos vivir mejor En cuanto a la temática De su poesía El autor se ocupa de todo Y la poesía es para él Un ejercicio vital Dirá de la poesía Que si no denuncia No es poesía Pero que hay que saber denunciar Porque si no La poesía se convierte En un panfleto El fundamental pecado Proletario Explica Es que en lugar de aceptar Que es proletario Todos quieren ser burgueses Y los vicios burgueses Son a costa De esos proletarios Sobre el origen De su interés por el arte El autor dirá En una entrevista A Teresinka Pereira Mi madre Cuando yo era un niño pequeño No me cantaba nanas Me cantaba tangos Y mi padre Para hacerme dormir Me contaba cuentos árabes Bajo esos influjos A los 6 años Escribí mi primer verso En la época de primer grado inferior La maestra Cuando un niño No se comportaba Como ella lo deseaba Le pegaba con un puntero O regla De balera de los dedos La maestra Un día le quiso pegar a él Porque le tiró un papelito A otro niño Y entonces Muy serio le dijo Mire señorita No me peguen los deditos Que quiero ser escritor La maestra Anonadada No le pegó Y ahí Comenzó su carrera Como escritor Para dar un gusto a su padre Que le dijo Que poetas Ya había muchos en su familia Pero que médicos ninguno Y para dar un gusto A sus amigos del barrio Que le dijeron Que su inteligencia No podía desperdiciarse A los 18 años Ingresó en la facultad de medicina Y comenzó su psicoanálisis Su padre Para mostrarle Que se podía ser poeta Y escritor Le regaló Una máquina de escribir Cuando comenzó la facultad En 1960 Interrumpió la carrera Para realizar El servicio militar En la marina De esta época Conservará recuerdos Algunos mejores Otros peores Pero siempre relatados De una forma divertida Por el propio autor Acerca de cómo le dieron Acto relativo En una revisión médica Simulando una afección cardíaca Cómo hacía Las guardias nocturnas De sus compañeros Para sacarse un dinerillo Poniendo la gorra Sobre el fusil Cómo en una ocasión Estrelló el coche Del ejército Y fue arrestado Y cómo su capitán Le tomó cariño Y le pedía Que le contase Y explicase Las grandes teorías Y le dejaba estar En la oficina En vez de corriendo Por allí En 1961 Publica su primer libro De poesía Pequeña historia Con respecto a la lección Del título dirá Yo en esa época Ya tenía 20 años Es decir Ya había leído A Freud La interpretación De los sueños Psicología de las masas Y análisis del yo Mínimo Había leído A Mars Había leído Cuatro o cinco obras De Follner Sus paréntesis Me encantaban Y siempre me sugerían El inconsciente Yo leía Esos grandes hombres Y me los imaginaba Muy grandes Leía a Sartre Me gustaba La vida que hacía Esas grandes vidas Para mí Eran grandes historias Yo tenía 20 años Pequeña historia Quiere decir Que mi vida Era pequeña Y pequeña historia Me parecía Agrandar mi vida Porque ya era una historia No una pequeña vida Era una pequeña historia Empezó a leer Y a estudiar A estos grandes Pensamientos Cuando era muy jovencito Con un interés Meramente sexual Las amigas de su hermana Eran muy intelectuales Y acceder a estos pensamientos Era una forma De poder conversar Con ellas Después de publicar Su segundo libro De poesía La ciudad Se cansa Viajó a Italia Y residió Casi dos años En Milán En Milán Conoció Eugenio Montales Alvatore Quasimodo Alberto Moravia Humberto Eco Y el presidente De la sociedad Psicoanalítica italiana Cesare Musati Fueron tiempos De aventura Para un joven Que había viajado Con unas maletas Llenas de libros Y que algunos días Se alimentaba De patata y agua Pero también Muy apasionantes Allí empezará A atender A estudiantes italianos Y se convertirá En el líder De dos organizaciones Estudiantiles Enemigas Y secretario Del grupo comunista De la casa de estudiantes De Milán Y representante De los estudiantes Milaneses En el Congreso De Organización De la Juventud Comunista italiana Hará grandes amigos Y amará A la escala de Milán A la que acudía Todos los días Para escuchar ópera ¿Eh? ¿Cómo? A la escala de Milán Ah, ¿qué pasó? Que ibas a escuchar ópera Ah, todos los días Sí, tenía unos amigos Todos los días No, yo estaba en el balcón Y venía el chistante Y el que estuvo en casa Sí Eh... Doménico Bensache Bensache Y venía Y a cien metros de casa Cien metros de una hora Uno abajo El otro la tenor Empezaban a cantar Para que yo me asomara en el balcón La buena relación Claro, pero las buenas relaciones No, no siguen a veces, ¿no? A veces sí, pero... Generalmente... Por tonterías Ahí se separa la gente Sí Decide regresar a su país Después de que uno de sus grandes discursos Movilizara a masas Y esto verdaderamente le dejó impresionado ¿No? En 19... A ver cómo fue eso, ¿no? Franco mata aquí a dos... A dos... Anarquistas, decía Con el garote vivo Entonces yo empiezo a decir que... Que había que hacer una manifestación Una huelga, un paro, ¿no? Para los... Los chicos, para... En honor a los chicos muertos Sí Que no, que no, que no, que no, que no Que ellos del Partido Comunista A nivel nacional, decían Luego yo empecé a organizar Y resulta Que la calle... Eh... Recina Giovanna Que iba a la Piazza del Duomo Lleva en Trambia Y de golpe veo Que está llena la plaza En esa convocatoria Que yo había hecho Voy a irme Y me volví a unos años Claro, el tipo que... Es del Partido Comunista a nivel nacional Y ahí éramos del Partido Comunista de Madrid De... Milano De Milano Bueno, así que... Bueno, así que... Yo agarré yo solito y empecé Claro, pero después me... Me despersonalizó, ¿no? Un poco Pero también es verdad Habían quedado embarazados, ¿no? Cecilia nació en Buenos Aires Sí, bueno... Pero... No... No era... No era para... No era para... Para viajar eso, ¿ah? No Se rompió el barco en el que viajábamos Y después tuvieron que viajar con Marta embarazada En un avión En un quilombo Bueno, no la tenían Porque antes Tenían... Problemas los aviones con la mujer embarazada Ah, al final viajamos Ay... ¿No hay otras publicaciones en el medio ahí? No Ahí no Cuando... Los otros tiempos... No, los otros tiempos... Sí Y antes va... 22 poemas Pequeña historia y la ciudad se cansa Sí Poesía juntas, ¿no? La primera publicación es Poesía juntas ¿Qué? Poesía juntas, ¿no? Sí Sí Sobres del Sur Están muertos todos esos Me cago en Dios Poesía juntas era... Pony Michalvega Gianni Sicardes José Peroni Y Roberto Lullón Que ilustró la portada Y yo Que van muertos Que van Soy lo único que digo Sí No de Vila esa, ¿eh? De Vila De Vila De Vila Continuamos sin por... En 1965 vuelve a Buenos Aires Y retoma sus estudios de medicina Tuvo como maestro saber varios premios Nobeles Como el doctor Escardó en Pediatría Y el doctor Múnich en Clínica Médica Mantuvo una relación... Tamponoma en Farmatología Ese fue el premio Nobel Y de Robertis Ah, premio Nobel De Robertis que descubrió la mitocondria Sí En Estados Unidos estaban buscando la mitocondria Y él le dijo Y él le dijo ¿Por qué no me mandan un microcopio electrónico? Y se lo mandaron Y al otro día descubrió la mitocondria Y se lo mandaron Y al otro día descubrió la mitocondria Múnich era... Se escribía Mu, Mi, T, Z, ¿no? Una T y una Z se terminaban Múnich ¿Cómo era el apellido? Múnich Con T Una T y una Z terminaban así Múnich Sí Múnich Tanto detalle no sé Nunca Nunca le mostró documento el tipo, ¿viste? Ah Nosotros le teníamos respeto porque era profesor Mantuvo una relación estrecha con su maestro el doctor Pichón Rivière Eso sí Creador de la Teoría de los Grupos Psicología Social Y miembro fundador de la Asociación Psicoanalítica Argentina APA Junto con los doctores Ángel Garma, Celeste Ernesto, Cárcamo, Marí Langer y Arnaldo Raskoski ¿Cómo no? Mi miembro no estaba en las fundaciones La APA ¿Sí? Sí, estaba Se fue después Sí, cuando se partió Fundadora No, 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 estaba en la APA Estaba en la APA Estaba en la fundación Ah, claro No, no fundó Raskoski, Cárcamo, Pichón Rivière y Garma Garma lo exportó, ¿no? Ah Psicoanálisis Argentina Sí, sí Sí, sí Cuando en una ocasión nuestro poeta le preguntó si sabía algo sobre estética, el maestro Pichón Rivière le tuvo durante varios días sentados a una mesa leyéndole todos los libros subrayados sobre estética que él había recopilado y estudiado. En 1966 Nos quedábamos dormidos a las cinco o seis de la mañana, el tipo a las siete y media ocho ya estaba con el café con leche para seguir. ¡Qué vida era esa! No sé si vivió muchos años, pero ¡qué vida intensa de llevar! ¡Dale! En 1966 publica 22 poemas y la máquina electrónica o cómo desesperar a los ejecutivos, después de trabajar en bolsa. En 1969 se licencia como médico. Dice Yo era un médico que estaba en la lista de los sanitarios que atendían a los presos en Villa de Voto. Tenía una escritura fuerte en esa época y no podía soportar la falta de libertad de expresión. Era algo insoportable. Después ya en el 76 veía el fracaso de la liberación, como digo en un poema, de los olores de la revolución asesinada. Mi militancia fue médica. Fui doctor de una maternidad, trabajaba gratuitamente, vi las miserias en las chabolas entre cuyos habitantes tenía mucho prestigio. En esa época hice la campaña para el llamado documento único, donde no figuraba si el bebé tenía padre o madre, sino donde figuraba sobre sólo el nombre del niño porque se discriminaba a quienes no tenían padres. Fue un duro trabajo. No quería la madre. En 1969 Nadie quiere el bien. El invento del penador y el cuchillo, varios muertos. El ferrocarril, millones de muertos. ¿El ferrocarril? ¿Por qué se morían con el ferrocarril? Luchaban. No querían. No querían. No querían que pasara por ahí el tren. Entonces había sabotajes, había. Y el tren, viste, compraban tierras que no tenían que comprar, pasaban por donde no tenían que pasar. El invento de la mujer ya lleva más de 120 años y todavía no consiguió mucho, ¿no? Que las transformaciones sociales son muy duras, ¿no? Y las novedades. La mujer sería una novedad histórica. Perdón. Porque el feminismo te lleva a luchar por la igualdad. Pero en realidad la mujer en la política, en la vida social es una novedad. Tendría que luchar por las diferencias. Tendría que luchar por lo nuevo. No. No para equipararse, sino para sobresalir, ¿no? Pero, viste, a mí no me quiere la feminista. Porque la mando a leer poesía. Hasta rimbó, decía eso. Me rimbó, decía el abominable hombre que soy. Escribo poesía para que entiendan solo las mujeres. Porque si lo que le decís a las mujeres la entienden los poderosos, lo dirían contra ellas. Rimbó, que creo que no se comió nunca una rosca. ¿No? Ay, cuánto he sufrido. Sí. En 1969, abre el primer taller de poesía. Y a partir de ese momento, dejará que a su lado crezcan cientos de poetas. ¿Cómo? Sí, bueno. En 1969, abre el primer taller de poesía. Y a partir de ese momento, dejará que a su lado crezcan cientos de poetas. Sí, 50 poetas. Me parece poco, si parece. No, me parece muchísimo. No, me parece muchísimo. Interviene en dos… 50 poetas con nombre de apellido, con libro publicado. Sí. Cientos de poetas es… Bueno. Interviene en dos proyectos de salud dentro del campo de la psicoprofilaxis. Como integrante del Servicio de Psiquiatría Social de la Maternidad de Villa Martelli, Buenos Aires. Y como director del Centro Materno-Infantil del Barrio Derqui, en Caseros, Buenos Aires. Allí recibía la ayuda de los vecinos… Recibirá la ayuda de los vecinos y vecinas para montar una sala de partos. Fue coordinador de formación en el Servicio de Psiquiatría Social bajo la dirección del Dr. Armando Bauleo en el Hospital Maternidad Santa Rosa, Buenos Aires. En 1970 publica Los otros tiempos. Claro. En 1971 se inicia un movimiento en la Asociación Psicoanalítica Internacional, APA, que repercute en Buenos Aires y provoca la escisión de su estructura monolítica dando cabida a nuevas tendencias. Se crea el Grupo Plataforma. Miguel Óscar redacta y firma el manifiesto de adhesión al Grupo Plataforma. En él se valora la labor de José Blecher, iniciador de nuevas líneas de pensamiento en el seno de la APA. De este modo da comienzo una nueva práctica teórica del psicoanálisis. Se recupera la lectura de la interpretación de los sueños de Sigmund Freud como punto de partida de la formación psicoanalítica. La lectura del Capital de Marx y otros grandes poetas y escritores. Ese mismo año nuestro poeta funda el movimiento científico-cultural Grupo Cero y redacta el primer manifiesto. El Grupo Cero recibe el apoyo de intelectuales y pensadores como Juan Carlos de Brasi, Armando Bauleo, Raúl Chiarreta, el poeta Raúl González Tuñón y el dramaturgo Teófilo Larriera. Cuando vuelve de Italia es la publicación de los 22 poemas y la máquina electrónica. Con respecto a la fundación del Grupo Cero dirá, yo escribí el manifiesto y después conversación a conversación conseguí que los siete que estudiábamos psicoanálisis y medicina firmaran. En el grupo había como 500. No sé si el Grupo Cero llegó después a tener el esplendor que tenía cuando yo redacté y firmé el manifiesto. Movimiento es una palabra que se introduce 10-15 años después. Era un movimiento, pero nosotros nos conformábamos de manera egoísta con ser el Grupo Cero. El primer manifiesto busca la articulación entre ciencia y poesía. Hay 4 o 5 conceptos freudianos fundamentales para la práctica psicoanalítica y se recomiendan los poetas Bretón, Neruda, Pavese, Vallejo, Mayakovsky, Esenin, Tuñón y los escritores... Claro, sin esto son poetas y los capturás, tienen la teoría del valor y la teoría del inconsciente ahí. Y los escritores Faulkner, Sartre, Joyce, Miller, Ault... Los fundamentos eran la teoría del inconsciente y la teoría del valor. El objetivo del grupo era difundir la cultura allí donde los estados y los medios de difusión no difunden la cultura. En 1974 funda la editorial Grupo Cero, que se inaugura con la publicación del número cero de la revista Grupo Cero. En 1975 publica Yo, Pecador y al año siguiente Psicología, Animal y Arte. ¿Cómo? Ya lo dije. 22 poemas de la máquina electrónica los he mencionado y los otros te he escuchado. Escúchame, ¿cuántas páginas tienes? No, 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 ¿qué poesía eres poesía? Ah. En 1976 se exilia voluntariamente en España. Primero él, luego su familia y a ellos le sigue el Grupo Cero. Se instala en Madrid, desde donde entonces desarrolla su labor psicoanalítica. Yo le llamo exilio voluntario, dice, pero en realidad no fue tan voluntario. Vinieron los más jóvenes, entre ellos mi mujer Olga, y me dijeron que me tenía que ir. Yo siempre obedecí. Los jóvenes se asustaron más que yo, pero yo algo asustado estaba. Fue mejor cambiar de país. Las propuestas eran Estados Unidos, que si hablaba en inglés, todo pago. Israel, que me hacían rico, casa, comida, pero había que aprender hebreo. Entonces nos trasladamos a España por dos motivos. Porque España necesitaba psicoanálisis y porque de las ofertas que me hicieron, la que más me gustó era España, que me la tenía que arreglar solo, pero se hablaba el mismo idioma. Trasladarse a España fue por la necesidad del psicoanálisis. En realidad nos mandó el psicoanálisis. Era urgente que España tuviera psicoanalistas, tuviera psicoanálisis, porque era representante de 350 millones de hispanohablantes que ya habían olido el psicoanálisis y España ni lo había olido. Hace 34 años que estamos trabajando en España precisamente para difundir el psicoanálisis entre la población. 34. En ese momento, cuando lo dice... Ahora, bueno, me lo voy a actualizar. Desde el 76. En España establece relaciones con los poetas Vicente Alexandre, Rafael Alberti, Luis Rosales, Gloria Fuertes, Juan Jacobo Bajarlía y Leopoldo de Luis, que lo respetaron y amaron profundamente y fueron muy generosos con él, según atestigua el poeta. Especialmente Leopoldo de Luis y Juan Jacobo Bajarlía, con los que más tuvo una cariñosa amistad. Veían que era un genio, eran viejos, eran grandes, eran poetas. Además, nunca culturales, siempre contraculturales. A Leopoldo de Luis, por ejemplo, lo negaron, lo sacaron, lo quitaron. Había dejado de escribir enojado con la prensa, enojado con la cultura. En relación con el Grupo Cero, conmigo, empezó a escribir nuevo. Después le dieron el Premio Nacional de Poesía. ¿Ah, sí? ¿No fue? Cuando se rehabilitó, nosotros le dimos el Premio de Pablo, ¿no? Sí. Y él, como decías, por... Igual que guantes... Vicente Alexander le felicitará por su labor... Conteopio Garriera, el único que lo exaltaba a la luz, ¿no? Y el tiempo era un dramaturgo de la gran puta madre que lo pidió. Las obras de Teatro Festigo, que además las escribió después de reconocerme a mí. Yo iba al hospital, a la maternidad, a las 7 de la mañana, lo llamaba por teléfono. Decía, Teófilo, ya escribí dos poemas, ¿vos qué carajo escribiste? Era maravilloso, ¿no? Sí, 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 ya me levanto, ya escribo, ya escribo. Y así escribió Teatro Festigo. Y después dejó inéditos, ¿no? ¿Cómo? Dejó libros inéditos, este... Sí. Sí. Bueno, uno. Uno. Estoy desorientado. No sé si tengo la corona o el virus. Había una plaquetita también, en mí estaba la Asturias. Claro. ¿Cómo? Una plaqueta. En mí estaba la Asturias. De Rosario. Sí. Y también estaba en los... De Rosario. Y los sobres del sur anteriormente, que publicaste con otros cuentos. Ah, es verdad. Entonces hay un currículo escondido de amenaza. Perfecto. Secreto. ¿No? También. Olvidado. ¿Cómo era ese? ¿Cómo se titula ese? O los que escribió con otras personas. No, son los que no saben. Claro. En España establece relación... Bueno, perdón. Vicente Alessander le felicitó por su labor cultural. Y Leopoldo de Luis le recomendó que no se dejara influir por la poesía española de la época. Yo pierdo todo, pero tenía la carta de Leopoldo de Luis. Una postal nos mandó. ¿No? Le agradezco el envío del libro, tal, 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 tal. Por favor, no se den influir por la poesía española. Mantenga ese carácter. ¿Pero no está escaneada en algún lugar? A mí me parece que no está publicada en ningún lugar, en alguna revista, ¿sabes? La de Alexandre está en una contratapa de Leyendo a Freud, número cero, me parece que era. En una revista que sacó pocos números, Leyendo a Freud. No creo que hay... La negra. No sabe. No, Leyendo a Freud. De tapas blancas, grande. Pero en la revista, no me agradecí la escritura ni el libro que le había mandado. La obra cultural que estaba realizando en España. Claro, el tipo, ¿viste? Estaban todos muertos. Apareció un vivo y ese que había puesto, pues, se dio cuenta. Yo, por lo de hoy, siempre me acuerdo de la última conversación seria que tuve con él. Que fue después de la muerte de su mujer. El tipo había entrado en una melancolía brutal. No. Aguantó bastante. Lo agarré yo, deprimido y le digo, estás deprimido porque se murió tu mujer y nunca le hiciste caso y justo ahora le vas a hacer caso. Nunca le hiciste caso a tu mujer. Siente, hiciste lo que quería. Y ahora justo cuando se murió, vas a querer morirte como ella. Le vas a hacer caso. Está loco vos. Vas a dejar de ser Leopoldo de Luis para hacerle la bola a tu mujer que nunca le hiciste la bola. La vivió un montón de arma. La verdad que era una pareja, ¿no? Que los conocimos ahí a los dos. Era una pareja agradable. Que ella era un poco chistosa, ¿no? Era chistosa un poco ella. Ella. ¿No? ¿Qué? Que no era chistosa ella. Era andaluza. ¿Era? Andaluza. Ah, mi corazón. Ah, chistosa por andaluza. Sí, la leyenda andaluza. Sí, que eran una linda pareja. Lo digo que era como... Muy amigables. A Miguel Oscar Menasa, que amaba a España, entre otras cosas, por la generación del 27, le sorprendió que precisamente la generación del 27 estuviera reprimida en España. En 1977 publica Salto Mortal y en 1978 canto a nosotros mismos. También Somos América e Invocaciones. Pero falta yo pecador antes, ¿no? Ya lo han hecho, ¿no? No, no sé qué. Sí, ya lo dijo. Yo pecador ya lo dijo. Yo pecador. No, 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 no. Los primeros cuadros. Ese mismo año es incluido en la antología de la poesía argentina con selección e introducción de Raúl Gustavo Aguirre. Ocupado en la cuestión de la transmisión en psicoanálisis, funda en Madrid en 1981 la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo 0, en la que cumplirá funciones didácticas y actualmente... Funda que quiere decir, funda, funda, que no existía y se... Y se creó y se funda. Y hablando con gente, sí. Se produce esa novedad, ¿no? ¿Cómo? Se produce esa novedad donde no lo había. Sí. Si es su director. Repítelo por que he tosido. Ocupado en la cuestión... Es que es importante. Que he tosido en el momento ese... Lo leo. Por favor. Ocupado en la cuestión de la transmisión en psicoanálisis, funda en Madrid en 1981 la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo 0, en la que cumplirá funciones didácticas y actualmente sigue siendo su director. Si hay uno que gusta, ¿eh? A mí me encanta. Vita, visita así una... La articulación... ¿Cuándo lo vamos a cambiar? No. El otro día el Capitán Marvel se agarró de la cabeza. Me decía, ¿qué eres de lo que tenés? Dios me libre. Serinas, virginias. Pero como buenos o como malos. Es la cara que pone. Va, que era un desastre, va. Eso. A ver. La articulación, poesía y psicoanálisis tiene su fundamento en la estructura teórica del psicoanálisis, pues la creación poética y la interpretación psicoanalítica comparten con el inconsciente el mismo mecanismo de producción y el mismo Freud recurría a la poesía como instrumento de conocimiento en el estudio de la psique y pasiones humanas. Miguel Oscar Menasa, además de destacar en su faceta poética, ha realizado numerosas aportaciones al campo psicoanalítico, tanto en la dimensión clínica como en la transmisión y enseñanza del psicoanálisis, la psicosis y la creación de grupos de contención para su tratamiento y grupos operativos de producción. Sobre todo será preminente su interés por la creación y la sublimación como uno de los destinos de la pulsión humana, labor emprendida y no terminada por Freud que dejó esa línea de trabajo abierta y que podemos decir que el artífice del grupo cero continuó. Algunos de sus lemas y fundamentos ideológicos son En 1982 hace su primera exposición de pintura y hasta la fecha ha realizado más de 35 exposiciones. Sobre su pintura, el crítico de arte Carlos Delgado dirá Miguel Oscar Menasa realiza una pintura absolutamente personal hasta el punto que incluso el espectador más despistado no tardará en identificar el nombre de su autor y sin embargo no encontraremos un camino de una sola vía en la exploración que el artista hace de la materia, la forma y el color. Me pasó en la aduana eso. Se hubiera con un cuadro mío y el tipo me dice ¿Lo ves? ¿Dice qué es eso? Lo digo en un cuadro y lo miro ¡Ah, un venaza! Creía que lo había comprado. Un aduanero, ¿eh? Estos tres conceptos, claves en el desarrollo formal de su pintura son asumidos con absoluta libertad sin carácter programático lo que por otro lado hace difícil distinguir en la obra pictórica de Menasa etapas o fases claramente diferenciadas. Como si se moviera en otro plano al margen de tradicionales cuestiones evolutivas o cronológicas el pintor ha asumido el gesto procesual de un instante como parte esencial de su pintura. Esto nos lleva a entender cada uno de sus trabajos de manera independiente como el registro de una experiencia creativa única o dicho de otra manera Menasa convierte el soporte en un espacio para un acontecimiento más que para un cuadro. ¿Te digo algo así? No es mentira, no es un acontecimiento. Desde el año 1982 al año 2000 Miguel Óscar publicó los siguientes libros En 1984 El amor existe y la libertad En 1987 Un argentino en España En 1987 también Poemas y cartas a mi amante loca, joven, poeta, psicoanalista Nunca me hacen uno visitar en Argentina o en España Ay, hay que hacerlo Claro, son poemas lindas En 1988 El verdadero viaje En 1989 Novela rosa En 1991 La patria del poeta Ese mismo año La murga del solo, la guerra del golfo En el 95 Amores perdidos En 1997 Las dos mil y una noches Poesía ¿Cuándo vivías? ¿Cuándo vivías? Vivías Vivías, sí Vivías, trabajabas ¿Era? ¿Cuándo vivías? ¿Te llevabas pasear alguna vez? Sí Sí ¿Sí? ¿Pero por qué lo harías allí? Jejeje Jejeje Muy cerquita, pero yo Eh, veraneamos Sí, la verdad que... No, a Buenos Aires también viajamos a veces Al mar Al mar Al mar Al mar, una vez estuvimos dos meses Que tiempos aquellos Los muchachos dientes no usaban gomina No se conocía coca ni morfina Los muchachos dientes no usaban gomina Te acordás, hermano, la rubia Mireya Se formaba rueda pa' verla bailar Casi me suicido una noche por ella Y hoy es una pobre mendiga la fiel Y en el año 2000, la poesía y yo Estos han sido todos en poesía Y en Psicoanálisis publicó, en ese mismo periodo de tiempo En 1983, El oficio de morir En 1987, Freud y Lacan hablados uno En 1994, Psicoanálisis del amor En 1995, siete conferencias de Psicoanálisis en La Habana, Cuba Después de un viaje que realizó a este país Donde realizó conferencias por diferentes instituciones cubanas En 1995, Poesía y Psicoanálisis Veinte años de la historia del Grupo Cero ¿1971? ¿1971? ¿1971? Pasaron, ya pasaron treinta años ahora, eh De 95 Es decir que podemos hacer treinta años, no sé, dos mil novecientos Sí, porque este era de 1971 a 1991 Por eso, del 91, 2001, 2011, 2030. 30 años. Y lo publicamos en el 2021. Genial. Dale. Es fácil, es que este es el mecanismo. Ah, lo vamos publicando como en facsímiles. No. No. Lo que publiques acá, lo tenés que leer para ver cómo hacerse el libro ese de los 30 años. Ajá. Porque no son amigos, son escritos. En el 99 publicó Charlas Coloquio con Miguel Óscar Menaza en Buenos Aires. Ese mismo año, también El sexo del amor. En el año 2000, Freud y Lacan Hablados II. Y El indio del Jarama. Editoriales de 1992 a 1997. Y también en el año 2000, poeta condenado. En el año 2000, es nombrado profesor honorario de la... Y venía cuando vos dormías. Sí. Sí, muchas veces sí. Si no, no es posible. Claro. Pero también cuando estabas en el baño. Claro. Aprovechabas muchas veces. Cuando íbamos al parque. Ah, hubo un libro que escribí así. Yo esperando en el día 600 y ella de los chicos jugando en el parque. Yo los había llevado al parque y como no tenía la caseta, escribí. Invocaciones. Invocaciones, sí. Invocaciones. Escribí y sentadito ahí. Eso es un buen padre de familia. Total. En lugar de echar la pelota ahí, que no dé la de la madre en esa caseta. La ley de paternidad hay que tocarla. A ver si me escuchan, boludos. El padre no puede tomarse las vacaciones cuando nace el chico. El chico ahí necesita estar totalmente pegado a la madre y la madre totalmente pegada al niño. Por lo tanto, las vacaciones del padre de maternidad se las toma cuando el niño cumple un año. Porque el niño al año aprende a caminar, a moverse, a correr. Y eso es una cuestión del padre, no de la madre. Pero son muy boludos, son ignorantes, son ignorantes. Creen que la ley de paternidad es haber conseguido que eso es un logro. No es ningún logro porque estropeas el crecimiento de los niños. Para que sea un logro lo tenés que poner al año, ¿no? Al tipo, ¿no? O nueve meses después o diez meses después para que le enseñe a caminar, a jugar al fútbol. A patear la pelota, a caminar, a saltar, a subir en los hombros. Y canto a nosotros mismos también. No es una cosa de su padre sino un juguete. ¿Cómo así? Sí. ¿Qué canto también lo escribiste en un fin de semana en una casa quina? Estábamos comiendo y yo no lo aguantaba al tiempo. Me fui a sentar en una parecita con un cuadernito ahí. Y escribí tanto a nosotros mismos. Se trae esto en la piedrita ahí con el culo. Sí, cuando las cosas me impactaban escribía enseguida. Inmediatamente, además para no perderlo, parece. Ay, 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 Dios mío. En la Guerra del Golfo, escribí la Guerra del Golfo, decía cosas que parecían mentiras. Y ahora resulta que están denunciando eso. Están denunciando que las bombas químicas partían de la base de Morón. Es decir, España. Que España participó así de esa manera, tan cruel en la guerra. Dejando que las tropas estadounidenses se repostaran en España y que cargaran sus aviones o sus barcos con bombas químicas. Asqueroso, ¿viste? Bueno, y el tipo denuncia ahí. Entonces ahí parecía poesía, pero ahora se está demostrando que es verdad. Es historia. ¿Qué? Que es historia. Sí, claro. Sí, sí. Yo no quise hacerlo, señor juez. Me salió así. Calcule con la madre que tuve y el padre que tuve y la hermanita que tengo, que otra cosa iba a hacer. Yo a Olga le decía, vos sos mi lámpara votiva. Mientras estés a mi lado, habrá escritura. ¿Te huevos? Decía ellos. No te acordás, puta. No te acordás. Sí. Sí. Las cosas que te llegué a decir. Sí. Con razón estás más joven que yo. Tanto piropo, tanto piropo las fueron rejuveneciendo, ¿viste? En cambio yo tenía que ir a trabajar. Bueno, yo también trabajé. Pero no, evidentemente la mayor carga fue sobre pistón. Por eso estás tan rectito. Ya grito y derechito todavía. Exactamente. Porque es lo que me queda. En el año 2000 es nombrado profesor honorario de la Facultad de Psicología de la Universidad Abierta Interamericana. Así es. Y ese año la Sociedad Argentina de Letras, Artes y Ciencias le concede el Diploma de la Orden Salac al Mérito. ¿Qué? El Diploma de la Orden Salac al Mérito. ¿Qué es eso? Eso fue cuando la Biblioteca Nacional. No sé. No. No. Cuando recibió. La Rioja. En 2001 publica Llantos del Exilio. ¿De dónde sacan todo eso? Mucha información de internet. Recopilada desde diferentes lugares de internet. Y también sumado de tus libros. ¿Cómo? Y también información procedente de tus libros. En 2001 publica Llantos del Exilio. En 2001, Cartas a mi Mujer. Ese mismo año, Monólogo entre la Vaca y el Monofundo. ¿Qué barbaridad? Dale. Dale. En 2002, al sur de Europa. Y en 2003, La Mujer y yo. Buah. Vamos. El programa de hoy que dedicó a las mujeres lleva a tratar del libro La Mujer y yo. Pero, en realidad, quedó sintetizado en Virginia y yo. A partir de 2003, escribe letras de canciones que han sido musicadas y cantadas por diversos artistas. Sobre todo porque Monzlonis. En la actualidad, Monzlonis ha publicado dos discos con poemas de amenaza musicados por ella. Esa me la debes, una vez pisándome la cabeza. Ya me voy a inventar yo una portada de traducta. Claro. Sus poemas han sido traducidos a prácticamente todos los idiomas. Como puede comprobarse en la página de poesía del Grupo Cero, www.poesiagrupocero.com ¿Cómo traducido a todos los idiomas? Muchísimo. Muchísimo. Al alemán, al francés. Al alemán, francés, italiano, portugués, árabe. No quiero saber. No sé si chino o japonés, pero seguro que... No. No llegamos. En chino creo que alguien tradujo algún poema tuyo, ¿eh? Algún... No es verdad, no seas bajarrona. No está en la página. No, es que... Prácticamente todos los idiomas no se puede decir, hay muchos idiomas, ¿sí? No se puede decir eso. En varios idiomas. Lo que sí sé que con el poema... En el... 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 El genoma humano está en el momento de todos los que... Lo que sí se hizo es un congreso de traductores con un pueblo mío. Y yo lo perdí, eso me lo dieron, estaba grabado. Como cada traductor traducía su idioma al poema y... Genial. Y creo que llegó la poesía y me dijo. ¿A qué idioma es? Ocho no idioma, había ruso, inglés, alemán, francés... Castellano. Sí, claro. A mí me llevó la traductora en alemán, que es una lástima que la estropearon la relación. Porque ella era amiga del gerente de Deutsche Bank. De Alemania. Sí. Que el tipo leía lo que ella traducía y estaba encantadísimo conmigo. Bueno. Es decir, que rompieron la relación para que yo no cometiera una estafa en el Deutsche Bank. Así me voy, así me voy. Dale. Cómo me cuida la gente, ¿no? En 2005 publica El hombre y yo. Y ese mismo año comienza a hacer cine. ¿Comienza? Hacer cine. Hasta la fecha ha realizado 20 cortometrajes, 5 largometrajes, 3 documentales y está en realización una serie para la televisión. ¿Cómo va la serie? La del cambio. Lo ve la gente, ¿lo ve? Bien, sí, sí, sigue girando. Creo que tiene 500 reproducciones en Facebook, pero en Youtube lo he mirado. Pero en Facebook sigue girando. Sí. Su primer largometraje, después de haber dirigido una veintena de cortometrajes, fue Infidelidad. En él, el propio Miguel Óscar Menaza. Ahí tiene que decir, Infidelidad que actualmente tiene 2 millones de espectadores. 3. Está cerca. 3. Fue propuesta en Brasil, que está muy cerca. También en Brasil. 3 millones de espectadores. Se acerca. Las cosas del virus que estamos difundiendo. O de esa película. En otras películas la gente se mata por estas cosas. En Infidelidad, Miguel Óscar Menaza actúa como actor protagonista y también actúan actores y actrices de la Escuela de Actores del Grupo Cero, entre los que podemos destacar a Cruz que lo hicieron. En Susana. 3. Y no la nombre, que ha… Infidelidad, ¿no? Infidelidad. 5. Trabaja Antonia San Juan de Marques. 7. En ella trabaja Antonia San Juan. ¿Vise? 8. Y Luis Miguel Segui. 9. Y Alejandra Bedasa, ¿no? Cómo le enseñé caminar a ese, no sabía caminar, ningún boludo. Y el artista ese cinematográfico que decía, ha ido haciendo cine, no sabía caminar. esa película fue finalista en el premio de Río de Panegro si, tengo una camiseta, después la perdí me regalaron una camiseta no me cabrá, no, no, ya no me cabrá era una con doble tele acá sí, mira, tienes varios premios en cine ¿así? sí mira, el premio Acolade 2007 La joya California al mejor largometraje Infidelidad el premio Acolade 2008 La joya California mención de honor al largometraje Mi única familia mención de honor el premio Acolade 2006 La joya California mención de honor al cortometraje La familia española premio Academia Ferdinande de Letterschens Arti al mejor largometraje 2007 a Infidelidad mejor productor de cine internacional 2007 por la International Writers and Artists Association y premio Urcunde 36 Festival International al largometraje Infidelidad reconocida con elogio por el comité de selección con elogio por el comité de selección ¿a dónde vamos a ir? no, no hay que pasar no, pero esa información yo no la tenía pero viste, viste, viste como yo a los pecaminos desconocidos porque eso habría que añadirlo en un comentario ponerlo en los comentarios de Youtube e incluso tendríamos que ponerlo todo eso normalmente se pone al inicio de la película la próxima vez que la proyectamos tendríamos que hacer eso el largometraje aborda el tema de las relaciones de pareja y hay que moverse, hay que ponerse la pila ya creciste ahora te tienes que aguantar creciendo eso está bien, eso está genial es lo más difícil lo difícil es soportarlo el largometraje aborda el tema de las relaciones de pareja del amor, del odio, de la amistad y los celos a través de unos personajes que se encuentran y charlan mientras esperan turno para su sesión de psicoanálisis se trata de una trama con principio y final inesperado que ofrece al espectador una nueva forma de vivir la vida Mi única familia, rodada en 2008 fue su segunda película en la que la infidelidad da como fruto un embarazo y la resolución de la trama se produce con palabras sin necesidad de que nadie muera La invitación del presidente pone punto final a la trilogía sobre la infidelidad de la que Menasa cuestiona su existencia cómo una persona puede serle infiel a su pareja cuando nadie posee a nadie Nos llenamos la boca con la palabra libertad pero tenemos una moral muy antigua reflexiona el guianista, actor y director de la película Como en todas sus películas Menasa otorga un absoluto protagonismo o un protagonismo a la mujer La invitación del presidente La invitación del presidente y la muestra diferente Me di cuenta al terminar de rodar esta película que la protagonista es fuerte, habla, conversa, pelea y tiene su propia forma de pensar explica el autor que añade aunque mantiene una relación con un hombre no es de sometimiento Asimismo destaca que en esta última película se muestra el deseo como el motor de vida de la mujer y hace lo posible por satisfacerlo aunque a veces tenga que hacer cosas raras por conseguirlo Sin el deseo de la mujer no existiría el amor opina Menasa De hecho, el principal objetivo de la protagonista que es actuada por Alejandra Menasa es ser madre y hará lo que sea por alcanzar su fin liberándose de estereotipos y de cualquier sentimiento de culpabilidad Y uno de los aprendizajes principales de la película en la piel de otra protagonista del film Virginia Valdominos es dejarse llevar Después de la trilogía sobre la infidelidad el medicamento da inicio a una nueva serie sobre la superfidelidad ¿Superfidelidad? Lo que es capaz de hacer una mujer para seguir al lado de su marido sin serle infiel Teniendo en cuenta que la impotencia de los gobernantes mantiene casi la mayoría de las guerras actuales en el mundo esta película presenta un interesante remedio accesible a todos Sobre tonos de comedia, la película viene a turbar la moral imperante El protagonista padece una impotencia psíquica debido a una depresión espiritual Para seguir a su lado sin serle infiel, su mujer contrata a dos bellas mujeres jóvenes Si vuelve a tener erección, esas dos chicas habrán funcionado como medicamento Mirada femenina Si algo caracteriza al cine de menaza es la mirada femenina Así como su poesía, un arte realizado en posición femenina y con mensaje para la mujer La relación de menaza con las mujeres comenzó, según el autor, cuando fue enviado al colegio de señoritas Y él se escapó porque quería estudiar en el colegio de varones alma fuerte Huí de las mujeres Después las tuve que aguantar toda la vida Y las tuve que mantener toda la vida por haber huido Las cobardías se pagan caras Aunque en otros lugares dirá que él a las mujeres no las aguanta Las deja hacer A las mujeres nunca se les debe decir que no Porque una vez que les dices que no, ya nunca más te usan para nada La mujer y yo, poemas y cartas a mi amante loca, joven, poeta psicoanalista y cartas a mi mujer Son algunas de las obras de menaza donde el poeta aborda la complejidad del deseo y la posición femenina Actualmente las mujeres ocupan lugares muy importantes en la estructura y los puestos de poder del grupo cero Como ustedes pueden ver Las mujeres han copado el grupo cero No lo han copado todavía Pero han copado el grupo cero Que cuando se fundó eran todos hombres Exactamente Hoy en día el 90% de los integrantes o de los puestos importantes lo ocupan mujeres ¿90%? ¿90%? No sé, o qué ¿O qué? 98 Claro Vamos No, dejo Es que a las 6 mujeres hay 2 hombres 200 mujeres y 4 hombres Eso está dicho Vale Que son bastante femeninos Porque yo Esto es decir que es como Las pirámides egipcios se parecen de tantos taputas Yo al final no me parecen de las mujeres de tantos taputas Es como las pirámides egipcios Algunos pensamientos de menaza sobre la situación actual de la mujer Si la mujer no se encarcela a ser una trabajadora No podrá hacer su revolución Pero el trabajo para la mujer va acompañado de una tristeza De una decepción Le habían prometido que si ella daba amor y goce Le daban dinero Y en su lugar le crearon la institución del matrimonio Si la mujer trabaja y gana mucho dinero El matrimonio no puede interesarle Yo no estoy seguro De que la mujer sea capaz de darse su libertad Que a pesar de que aumentó en 6 o 7 veces El número de mujeres creadoras En los últimos años Todavía no tiene las armas para hacer su revolución En el sentido de la tercera revolución de Mao Zedong Toda guerra frena y retrasa en décadas La revolución femenina Como sucedió con la guerra de Irak La mujer debe pedir una radical indiferencia Para que no la esclavicen Para poder progresar Porque es un ser explotado Esclavizado Sometido Cuando las mujeres gobiernen el mundo Prefiero ser su amigo ¿Cómo? Cuando las mujeres gobiernen el mundo Prefiero ser su amigo Prefiero ser adecuado Yo no aguanto a las mujeres Las dejo hacer La mujer es poesía Y la poesía es una mujer ¿La poesía? Es una mujer Durante ese periodo cinematográfico Menasa publica en 2007 La maestría y yo En 2008 Aforismos y decir En 1958-2008 Y en 2010 Canciones Y los papelitos secretos Del estado de ánimo Menasa y el Nobel En el año 2010 Miguel Oscar Menasa Es presentado como candidato Al premio Nobel de Literatura Por la International Writers and Artists Association Que lo propone como Artífice de uno de los más destacados Movimientos científico-culturales Desarrollados en el mundo En la segunda mitad del siglo XX Pero el poeta candidato es crítico Bueno, muy crítico con las instituciones Y con la intelectualidad Yo recuerdo que los intelectuales Votaron a Hitler y nunca me olvidé Es decir, ser intelectual no es una cosa buena Además se equivocan siempre Porque los pueblos se equivocan Pero después salvan la equivocación Por eso entre el pueblo y los intelectuales Uno tiene que preferir el pueblo Y también dice en otro lugar Yo cerraría la especulación directamente Porque usted se dará cuenta De que cuando aumenta el paro Sube la bolsa Quizás este pensamiento crítico De Menasa con las instituciones Es el motivo de que no le dieran el Nobel Otorgado en esa oportunidad A un candidato del neoliberalismo Escándalo histórico Que será preámbulo al destape De otro escándalo El de los abusos sexuales En el jurado que otorga El Nobel de Literatura Y que motivó que quedara desierto En el año 2018 En 2011 Año en que se cumplieron Las bodas de oro De su primera publicación Publica Carnaval de la tercera edad Poética del exilio La bella de día de Jesús Tu cuerpo es el amor Y los secretos de un psicoanalista Este mismo año El aniversario Las bodas de oro De su primera publicación Este mismo año Articula la fusión Poesía y flamenco Junto a Virginia Valdominos Que baila sus poemas Su primer espectáculo Se llamó Ahora andarán diciendo Y después vino El verdadero viaje Que en 2014 Se transformó En flamenco, tango y poesía Soy el cantor Y en 2019 Configura un nuevo show Denominado Amor, locura y poesía Donde los extraterrestres Son una presencia constatada En 2013 Realiza su primer concierto Cantando tangos Junto al maestro Manuel Valencia Al piano Y en 2017 Edita su primer disco Al sur de Europa Con las canciones Del espectáculo Y acompañado por Antonio Amaya La guitarra flamenca En este tiempo Publica los siguientes Libros de poesía 2015 Notas, diálogos Redes sociales Flamenco, tango y poesía 2016 La muerte del carnaval Y escritos del amor Y escritos del amor Y de psicoanálisis En 2013 Freud y Lacan hablados 3 Freud y Lacan hablados 4 Y en 2014 Freud y Lacan hablados 5 Y Freud y Lacan hablados 6 Menaza ha trabajado siempre En la difusión de la cultura Y la poesía Pudiendo caracterizarse Como el magnate de la poesía Ha fundado, dirigido y promovido Diferentes revistas De poesía y psicoanálisis Grupo Cero Apocalipsis Cero El Indio del Jarama Ondatero Extensión Universitaria Las dos mil y una noche Indio Gris Irrealismo Psíquico Claro que es un hombre grupal Porque un hombre solo No puede No puede No puede No puede No puede No puede Claro, es un hombre grupal Es miembro Es miembro Es miembro de la Asociación de Escritores Y Artistas Españoles No Sí Bueno, sí, con tanto currículum Con tanto currículum Hay muchas cosas que se te escapan Que no sabes De tu currículum Claro, la Asociación de que importa De la Sociedad Argentina de Escritores También De la Unión Hispanoamericana de Escritores Y de la Red Mundial de Escritores La Sociedad Hispánica de Escritores Hispanoamericana Muchas de sus obras pueden encontrarse íntegramente en su página web www.miguelmenasa.com Puesto que su pensamiento siempre fue difundir la cultura Y gratuitamente también Bajo el lema Si somos más, podemos ser mejores Parte de su obra puede encontrarse en la Biblioteca Digital Hispánica De la Biblioteca Nacional Española Biblioteca Digital Hispánica Parte de tu obra En el año 2018 y 2019 Publica los dos volúmenes de su autobiografía Casi una autobiografía de casi un premio Nobel Volumen 1 y Volumen 2 respectivamente Donde recopila sus historias de vida Junto a escritos y entrevistas realizados por otros escritores y periodistas Con motivo de la candidatura al Nobel Ya está en camino el tercer volumen de la colección La televisión Grupo Cero Dirigida por Clemos Lonís y Elena Trujillo Y este mismo programa Poesía más poesía Son un producto materializado Del trabajo y del pensamiento de amenazas En 2019 Ha publicado Las eternas relaciones de pareja Y este año 2020 Año en que celebramos su 80 aniversario Se ha publicado y presentado Su último libro hasta el momento Entrevistas 2002 Por Carmen Salamanca Este año Celebramos también sus bodas de oro Con la odontóloga, escritora y actriz Olga de Lucía Cabe destacar que Miguel Oscar Menaza Es padre De seis hijos Abuelo de cuatro nietas Y bisabuelo de ocho bisnietos Como ven Menaza Es un fenómeno En continuo movimiento Esperamos Sus próximas Producciones Y publicaciones Trabajando Miguel Oscar Menaza Es un ejemplo A seguir En el amor El trabajo Y la creación Está lo El camaleón Los libros de pintura El camaleón Y en preparación El liste que está por salir ¿No? Dos libros de pintura Uno El camaleón Que ya está Publicado Y en camino Pinturas Tiene que pintar lo que es Cuatrocientos cuadros Uno Trescientas En estos libros Se recopilan ¿Sabes por qué se olvidó de eso? Porque ella es pintora Mostra a la gente Lo que es capaz de hacer Y todavía Y tiene problemas de dinero Pero va a ser Claro Lo fascín Mira Hay un mundo del fascín Que Se venden los cuadros Cuando son Pareceros Al autordio Pero claro Ganaría dinero Entonces ya No te saludaría más ¿Verdad? Y fue una de dinero Es grave ¿Viste? Puedes gordar Empresar Comprar comida Empresar Comprar comida Pero podía comprar Unas falditas O no Después no podes bailar Te acordas No te comía Bueno Y traigo unas frases De algunos Autores Destacados Que Hablan sobre ti Y sobre tu obra Antonio Antonio Que dice En Menaza Todo confluye En poesía La poesía Se justifica Por sí misma Alberto Luis Ponzo Hay algo Que se cumple En la poesía De Menaza Y es que Escribe sobre Lo que está pasando Pero no a cada uno De nosotros Sino lo que está pasando Y deben saber Y deben saber Las generaciones futuras Mira Vamos a pensar Pues Ese me dio 104 103 años 102 años Presto el cumpleaños 100 En la plaza pública Del pueblo Ajá A raíz libre Eso está lindo Eso estaría bien Ahí en Plaza España Te la van a dejar Bonita Bonita Te la están preparando Dale Pero también Bueno Pero bueno Podemos preparar Una gran fiesta Dale Juan Jacobo Bajaglia En el homenaje A Miguel Oscar Menaza En la Biblioteca Nacional En agosto de 1995 Dice Estamos en frente De una poesía Que instaura Los valores inalienables De la dimensión humana Una poesía En la que Miguel Menaza Funda el objeto polisémico De un fervor Que se hunde En las raíces del hombre Para extraer Las verdades Absolutas O permanentes Como escribía Heidegger Cuando definía La poesía Como la fundación Del ser Por la palabra Nicolás del Hierro Dice Yo Un poeta De lenta elaboración Tengo A fuerza De ser Sincero Que descubrirme Ante el torrente Hermoso De quienes Como tú Escriben Concepción Silva Belinzón Poeta uruguaya Dice Con un sistema Poderoso De señales Menaza Consigue El hallazgo Imprevisto De hoy De hoy Y de siempre Y lo hace Como culminación De toda aquella belleza Superando Sus propios elementos Porque puede erigir Un cuerpo Poético Las relaciones Y correspondencias Entre los seres Y las cosas El misterio Y el sentido De su trabajo Creador Cuando leo Sus libros Mis manos Se llenan De estrellas Leopoldo de Luis Premio Nacional De Literatura En 1979 Dice Hay dos clases De poetas La del que Requiebra A la poesía Y la seduce Con joyas Verbales Y la del que Se acuesta Con ellas Menaza Es de estos últimos Hay que continuar Este trabajo De las frases Tan bonitas Que han dicho Sobre el texto Las autores Pero hasta aquí Bueno Vale Muy bien Muy bien Campeón Qué vida interesante ¿No? Uf Y eso Que no está La vida sexual Me estaba acordando Que canto La presentación Fue en el Teatro de la Villa En el Teatro de la Villa Mil personas Vendimos todos los ejemplares ¿Qué? ¿Este? No, no, no El que está El que ilustró No, no Primera edición No La portada rara De canto No era papel Papel barato La primera edición La primera edición Tenés razón China la sala De ¿Cómo se llama eso? El Teatro de la Villa Teatro de la Villa Podemos hacer un currículum Con todas esas cosas Así excepcionales Es como una exposición De pintura Que habías hecho ahí En el Galileo Galilei Que también En el día de la inauguración Se vendió Todas las acuarelas ¿No? Creo que eran No, acuarelas No, agua fuerte ¿Cómo se llama? Pasteles Los papeles Se los enviaron ahí en Ferraz En la escuela Y en Ah 46 pasteles Además Una persona se llevó Un retrato Que yo le hice Se lo llevó a la casa Y vino Marcián de Arte De su casa Y le preguntó ¿Cuánto había pagado Por el cuadro? Por este cuadro Para que por lo menos 20.000 pesetas Y le dijo No 450 Por eso que yo vendía Y los pintores españoles No vendían Soy el pintor Que más cuadro vendió En cantidad ¿No? Una vez en Israel Me metieron A comer A una casa enorme Que tenía un pasillo Largo Largo Y al fondo Se había Una habitación Y había un cuadro Pero maravilloso Yo lo miraba Comiendo Y miraba Y digo Que hermoso El cuadro es ¿Sabes lo que me dijeron? Si Lo compramos En una exposición Que hiciste en España Pasábamos por Madrid Y bueno Con la creación No te podés quedar Es para otros La creación es para el mundo Después yo no puedo decir Que me trataron mal Como otros poetas Está bien Yo tenía la otra profesión Era médico Gracias a papá Porque gracias a mamá Fui poeta Y el hijo El truco me dijo En mi familia Hijo Hay muchos poetas Así que lo Que necesitamos Es que haya un médico Usted va a estudiar medicina Y yo que no me parecía Rimbó Porque andá Imagínate Rimbó Haciendo un favor al padre Y yo me estudié medicina Pero Él estuvo bien El truco Era Era árabe Era árabe Porque El día que yo Fui a rendir El examen de ingreso Decir que acepté La propuesta Él me regaló La máquina de escribir Para que yo pudiera Ser Qué bueno ¿Te lo había prometido O no? No No te lo había prometido Como regalo Porque yo cumplí Con su palabra No era árabe No era árabe Yo estaba Incomprensible Como ven Un niño agraciado Desde el nacimiento Porque mi familia Estaba llena de mujeres Mis hermanas Que yo Cuando nací yo Ay qué contento Que se pusieron Gritaban Y bailaban Y decían El abuelo Después mamá Me peiraba con Tirabuzones Yo era Más rubio Cuando era jovencito Cuando era niño No era que me peiraba Yo salía a la calle Y las vecinas Me besaban Me tocaban Qué bello Así Tengo Tener un hijo El abuelo El abuelo Te levantaba De nada Arriba Y yo lo meaba Y se reía Cuando los otros Hombres de la casa Más jóvenes Que él Le daba Asco El pide Y este Me levantaba Así Con esa meneada Y se escalaba La ruisa Era fuerte Antonio Ciento y pico De años Y se golpeaba Las paredes No me quiero morir No me quiero morir Sabía que se iba a morir Claro Si no Porque va a andar No me quiero morir No me quiero morir Por eso que algo Generoso soy Pero conmigo Fueron muy generosos Bajarlía Y Leopoldo Rich Decían que yo era muy generoso Pero en realidad Ellos fueron generosos Conmigo Yo tuve generosidad En recibir Todo lo que ellos me daban Es cierto Pero ellos fueron Generosos conmigo Bajarlía Cuando me recomendó Como periodista De Mar del Plata Ya en Buenos Aires Le llamaba por dirme Te envío a Miguel Oscar Menaza Que haces un reportaje Que es el hombre Que más dinero Ha gastado en la poesía Así me presentó Ay Bueno Pero en realidad Soy un pobre mortal Eso no se puede evitar ¿Cómo? Eso sí ¿Cómo que no se puede evitar? ¿Cómo no se puede evitar? Bueno Tu escritura no Tú eres Mortal Bueno y yo Ya mi compañerito de la juventud Se murió todo Ahora te quedamos Nosotras Mis compañeritas de la universidad Bueno Se acabó Se acabó Seguimos el próximo día Esto es muy largo Sí Está bien Poesía Real es poesía En el programa siguiente Leemos tu poesía Si me parece bien Bueno Vamos a ver Es un programa de presentación Ok Genial Muchas gracias Hasta la próxima semana Gracias Esto es publicidad Todo lo que amaba Está muerto Soy la única Que vive de mí Por eso vine a verlo Departamento de clínica Grupo 0 Psicoanálisis Al servicio de tu salud Te atendemos en Madrid Y también en las consultas online Llámanos al teléfono 917581940 Esto es publicidad